¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga bien, que sea el preferido de la familia dominicana, empezamos en Teleantilla Canal 2, seguimos en el Canal 4, fuimos a Telecentro Canal 13. Recientemente también estábamos, antes de la pasada, al equipo Telemicro, que volvemos también a formar parte, dentro de poco tiempo, de la familia también de Telecentro. Ya estamos haciendo los amarres con nuestro amigo Juan Ramón Gómez Díaz, para también entrar con una producción especial que haremos también en Telecentro. Queremos también agradecer a todas las personas que nos siguen a través de todas las redes sociales. Oiga bien, las redes sociales se han convertido en este programa en una de las cosas más importantes, porque aquí la gente da su opinión, aquí la gente da su testimonio, y eso es importante. Vamos a interactuar, vamos a hablar de cosas importantes que usted debe de saber en este programa. Hay música, hay humor, hay alegría y hay también información. Por este programa lo ve el presidente de la República, Danilo Medina, lo ve Hipólito Mejía, lo ve Luis Abinader, lo ve también Alianza País, Guillermo Moreno, los líderes número uno en este programa. Por eso, los casos más importantes llegan aquí, y aquí se les busca la solución como el que tenemos que presentar ahorita. Un caso muy importante, que hay como doscientas y pico de personas que me han llamado, y tuve que ir personalmente debajo del río Osame, del río Isabela, a contactar el problema de esa gente y a buscarle solución. Eso es lo que hacemos en este programa. Queremos dar la bienvenida a nuestra colega, que la queremos muchísimo, desde el año mil novecientos setenta, la conocemos, y la queremos muchísimo. Ella es Sandra, la periodista, la chica. Hola, hola, hola. Gracias por esa presentación del mil novecientos setenta. Dios mío, yo no había nacido. Hola, gente, hola, pueblo. Placer inmenso de estar aquí. Gracias por estar ahí siempre, acompañándonos y viendo lo nuestro con diseño. Nosotros siempre tratando de darle lo mejor de lo nuestro. Gracias, gracias, gracias. Y ahora yo les voy a mostrar qué lindo vestidito me regaló el Cubanito Impor. El Cubanito Impor está ubicado en la calle Fernando Navarrete, número ciento ocho, allá en Los Minas. Usted va a encontrar ropa de caballero, dama y niños. Cubanito Impor. Donde vestir es mejor. Cubanito Impor. Señores, me dicen que Cubanito ya va por dos sucursales, ya. Está en las manos de Navarrete y está abriendo en otra parte también. Todavía es una sorpresa. Es una sorpresa. O sea, está creciendo desde que la China empezó a anunciarlo aquí. Todas las damas que se quieren ver, muñecas, arrancan de una vez para Cubanito Impor. Qué bueno, Cubanito, progresa. Porque si tú progresas, también progresamos nosotros. Qué bueno. Y le vamos a dar también la bienvenida a una joven que está abriendo ese camino en la República Dominicana, en la comunicación. Y le estamos dando participación. Debe usted llamar a nuestras redes sociales y decir si le gusta o no. Si a usted le gusta, la dejamos. Oye, a mí, si a usted no le gusta, no la dejamos. Porque nosotros hacemos lo que la gente quiere. Hay unas personas que me dijeron que lo sacaran. Y yo lo saqué porque a la gente no le gustaba. ¿Verdad? Entonces yo le digo, yo hago lo que la gente le gusta. Lo que la gente diga eso. Si la gente no me quiere a mí, también me salgo. No, también me salgo. No, no, no. También me salgo. Sí. Me salgo y me salgo. ¡Fuera! Y se queda la personografía sola. Porque eso es así, y eso es así. Vamos reunidos. Entonces, señores, aquí está la chapa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas noches, República Dominicana! Buenas noches. Yo espero quedarme de ustedes, muchachos. Ojalá. Aquí me quedo. Aquí no me salgo. Es vivo y directo para todos ustedes. A través del mejor programa, Lo Nuestro con Dicen. Hoy, por supuesto, tenemos muchísimas farándulas, noticias y también hay diversión. Usted no se lo puede perder. Así que me quedo. Los voto, los voto. ¿Sí o no? ¿Para ahora se queda o no se queda? No, pues, señores. Cleary tiene una ventaja. Como Cleary, el contador del programa, Cleary ha creado un fan, un fan. Yo tengo mi grupo, yo tengo mi grupo, yo tengo mi grupo, y a la vez que... Cleary se queda. Sí, 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 sí. Aunque por mí se pueda. Por nada. ¡Se queda! Se queda lo que se puede hacer por consenso nacional. ¡Cleary, bala! Oye, ni la filma, ni la filma del libro verde me saca ya. Ni la filma del libro verde. Buenas noches. Por eso yo me lo hago con mi nada. ¡Cuidado! Es un placer estar frente a su televisor por un mucho más placentero. Saber que usted está ahí recibiendo el contenido de este programa que está hecho para usted. Bienvenido al mejor programa de Paul Vision, el real programa de la República Dominicana. Lo muestro con Dicen. Señores, y vamos a subir para darle a usted la alegría de este programa. Mucha gente veis en la calle Dicen, me gusta la vida de ustedes, son humildes, no son tan ansiosos, no son prepotentes, no son mentes, no parones, no somos como ustedes. Somos cara del pueblo, somos lo nuestro. ¡Somos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos en un punto importante y es la empleomanía. Estamos en un punto importante y es la creación de fuentes de divisas para el país. En estas últimas semanas se ha visto en los medios de comunicación el cierre y el desplazamiento de empresas que están a la riviera del río Isabela y río Osama. Estas empresas son denominadas las que trabajan específicamente con el área de los metales, el área de los barcos. Hay unas seis o siete empresas trabajando en esta área, pero han sido dos o una la afectada directamente. Ellos nos han mostrado incluso fuera de cámara que cumplen con todos los requisitos medioambientales que exige la ley, tienen sus permisos y todo al día. Vamos a conocer realmente la historia de voz del señor José Ignacio Acero Ruiz, presidente de Metales Antianos. Gracias, Vicente. Gracias, Pueblo Dominicano por permitirme expresarme libremente de la opinión pública. Nuestra empresa es una empresa bastante antigua. Somos dos generaciones y una tercera que es mi hijo mayor que seguimos en el precioso trabajo de reciclar. Reciclar, reciclar no existía esa palabra mientras nosotros lo hacíamos. Es algo que es fundamental, herramienta básica para convivir y ayudar al medio ambiente. Reciclar, 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 reciclar de cualquier producto que el ser humano utiliza, sea plástico, metal o cartón, es vidrio, es esencial porque permite la no emisión de monóxido de carbono cuando sacan mineral, en este caso, hacer hierro o metales. Nuestra empresa se dedica básicamente al reciclar, 98% de las operaciones son acero, como mi apellido. Reciclamos embarcaciones, reciclamos materias primas que salen, recortes de fábrica, etcétera, etcétera. Y ya tenemos una experiencia bastante vasta en lo que es la real problemática que tienen los ríos del país. Nosotros, nuestras oficinas, que dicho sea de paso hoy, que es el aniversario de Francisco Álvarez, del presidente, Francisco Alberto Gamaño, de Dañón, de su fusilamiento. Nuestras oficinas son la casa paterna de esa gran persona que fue en vida presidente constitucional de la República. Nuestro trabajo es un trabajo muy arduo, con condiciones bastante difíciles, porque así como viven las personas en calidades infrahumanas, en todo este contorno de los ríos, nosotros también somos pausibles de tomar la chikungunya, del dengue, de cualquier enfermedad, ya que los ríos están completamente saturados, contaminados. Y es fundamental que se entienda que nosotros, los recicladores, no contaminamos. Los que sí contaminamos somos todos los seres humanos. Y cuando tenemos una alta densidad, como existe en la capital de la República Dominicana, como no hay planta de tratamiento, aunque el presidente ya dio un primer paso con una planta de tratamiento que está haciendo la CAS, que no será suficiente, todas aguas de vertido, yo le pregunto a ustedes, piensen y hagan conciencia. Cuando ustedes se bañan, cuando ustedes hacen sus necesidades, piensen a dónde van esas aguas. Esas aguas no van a la luna, sino que van a un río subterráneo que pasa por debajo de sus casas, y esa agua subterránea cae al mar o cae a los ríos. En el río Isabela hicimos estudios de contaminación. Nosotros personalmente lo hacemos cada seis meses por requerimiento medioambiental. Y siempre los parámetros de metales han estado por debajo de lo requerido. Sin embargo, los poliformes y materias fecares están en un grado que no permiten que haya oxigenación del río. Existen también muchas empresas que no tienen las plantas de tratamiento para procesar las aguas residuales que ellos tienen, y así mismo se vierten en el mar o en los ríos. Nosotros como dominicanos, dominicanos que respetamos y queremos que nos respeten, le hacemos un llamado a este noble pueblo que entienda que todos tenemos que cooperar, que no es una labor de medioambiente, no es una labor de Francisco Miguel Brito, no es una labor del presidente de la República. Tenemos que hacer conciencia a todos de que la basura tiene que ir a un zafacón, de que los plásticos tienen que ir a reciclarse, de que los metales tienen que ir a reciclarse, de que no se puede tolerar el abuso al medioambiente, porque no los va a cobrar muy caro. Nos quedaremos sin agua para poder vivir, porque estarán contaminadas. Y ese es mi llamado que hago. Esperamos que la situación que nos compete, que es con la situación actual de la empresa, se tome y recapacite de que la forma de hacer las cosas hay que hacerlas bien. Si usted no está de acuerdo conmigo, eso es bueno, porque podremos tener un diálogo y podremos llegar a una decisión correcta. Pero avasallar militarmente y poner, y este es un llamado al presidente de la República, en su muro de la presidencia de la República, publicaron un documental donde ponían las fotos con militares armados con armas largas, cerrando las instalaciones de la empresa. Si esa es la imagen que se quiere dar ante el mundo, es una imagen retrógrada, es una imagen que ya debe estar borrada de las páginas de la República Dominicana. Aquí no hay que tener un militar para prohibir o cerrar una instalación siempre y cuando haya una decisión de un juez. Aquí se tienen que hacer las cosas como deben de hacerse, y respetar el derecho ajeno para que respetemos lo que haga el juez. Una cosa importante, a raíz de esta resolución 13 del 2016, se hace el cese de operaciones de metales antígenos, pero hay una resolución de un juez, esto ha pasado por estas cámaras que tienen que pasar antes de tirar a 200, 300 padres de familias a la calle. No ha habido ninguna resolución de un juez, hay un recurso de amparo que todavía no ha sido conocido, pero por prudencia es realmente la intolerancia de someter al otro, hacer lo imposible. Es decir, cuando el Ministerio de Medio Ambiente hace la resolución en noviembre, nosotros somos una empresa que tenemos 45 años, 50 años trabajando, que tenemos inventario, que tenemos un pasivo laboral, que tenemos la responsabilidad de nuestros clientes de fuera. Y usted no puede, de golpe y porrazo, decirle unilateralmente en la resolución que dentro de 60 días cesen las operaciones. Usted tiene que sentarse con las personas, conversar, es decir, cómo ustedes pueden ayudar a enmendar las cosas que entendemos que no están bien. Y nosotros estamos abiertos a eso. Pero que hicieron una resolución, claro, el papel lo aguanta todo. Pero 60 días es como que a mí me digan que voy a, por resolución o por decreto, yo tengo que construir un puente del tamaño del Puente Duarte en 48 horas. Eso es para hacer una semblanza, una semejanza. Una de las cosas que estamos viendo aquí, hay varias empresas laborando en esta área de Río Isabela. Están todas ya desplazadas, están todas encerradas por esta resolución. Todavía no, aunque hay la intención de cerrarlas todas. Hay una completa distorsión de lo que debe ser un río. Un río navegable se usa en países industrializados para diferentes actividades que no pueden ser hechas en tierra firme. Entonces, en los ríos se usa para transporte fluvial, se usa para reparación de embarcaciones, para reciclación de embarcaciones, se usa también para turismo, se usa para un sinnúmero de actividades, no solamente una. Entonces, las empresas que están aquí en el río, que son las que dan trabajo a personas que viven dentro de las condiciones humanas, más intrahumanas, por decir lo mismo. Nosotros tratamos de mantener, primero los salarios nuestros son mucho más del doble de promedio de lo que es un salario mínimo. Un cortador o un soldador gana entre 30 y 50 mil pesos mensuales dependiendo su capacidad. Entonces, son empleos productivos, no son botellas, no son personas que les regalamos el pan, sino que ellos se lo ganan con el sudor de su frente. Y nos da mucha pena verlos lánguidos, tristes, con la posibilidad de perder lo que tantos años le ha costado a ellos aprender, con una incertidumbre hacia el futuro y una insensatez tozuda de querer imponer algo que entendemos que ya son tiempos pasaron. Al pueblo dominicano que sepa que José Ignacio Acero es una persona nacida de un obrero español. Si pueden enfocar aquí, verán un marco que para mí es lo más sagrado que hay en esta oficina. No es un título, sino es un nombramiento como obrero. Ese obrero emigró en 1955 buscando nuevas esperanzas con mi madre. Nosotros nacimos en 1956, educados en una familia cristiana, educados en la teología de la liberación, en el colegio de la Salle Dominicano, y que nuestro corazón, nuestra alma y nuestro sentimiento es crear riquezas y ayudar a otros a salir de la pobreza. Nosotros creemos firmemente en que Dios Todopoderoso ayudará al pueblo dominicano siempre y cuando el pueblo dominicano quiera ayudarse. Tenemos un futuro, tenemos un presente y tenemos que borrar un pasado para poder seguir hacia adelante, unidos todos, dando fuentes de trabajo, dando hilo, anzuelo, calla y enseñanza para que podamos todos pescar y ser autosuficientes en nuestras casas de familia, en nuestras empresas, en nuestros sitios de reunión. Gracias, pueblo dominicano. Mis amigos, continuamos. Por esta producción, una producción nacional e internacional que hacemos para usted por muchas décadas en la televisión, es importante y es importante... Ahora sí, ahora sí. Señores, es importante, como decía fuera de cámara, que tomemos en cuenta la entrevista que pasó del señor Acero de Metales Andianos. Mire algo importante, yo acudí a la riviera del río Osama y el río Isabela porque más de 200 personas me llamaron y me han dicho que van a perder su trabajo. Hablé como una joven y me dijo que tengo 20 años trabajando aquí en Metales Andianos, dicen, y yo no sé qué voy a hacer si es con esto cerrado. O sea, 200 personas, soldadores, recicladores, los motoconchistas, el que hace la comida, esa gente, hay tanta gente que va a ser perjudicada. Ahora bien, yo estuve en Samaná gracias al director, al ministro de Medio Ambiente por invitarnos. Estábamos en Catamarán, enorme, viendo a las ballenas en Samaná y le pregunté al ministro, ministro, si a las empresas metaleras que están al borde del río se les lleva una regulación internacional para que no contaminen como se dice que contamina, ¿está usted en disposición de negociar? Y me dice que sí, no hay problema. Yo lo que no quiero es que contaminen el río. O sea, si hay que limpiar, si hay que decirle, miren, ustedes solamente se van a dedicar a reparar barcos, punto, solamente. O sea, usted, usted, usted solo va a reparar barcos. Usted no va a reciclar metales aquí porque aquí contamina el río. Pero se hizo un estudio, según me dice el señor Acero de Metales Andianos, y dice él en el estudio de que había mucho más materia fecal, basura, orine, ¿no?, en el río, que el acero, o sea, que la contaminación que pueda producir el acero o lo que vierten las industrias al río Sama y al río Isabel. O sea, que yo creo que hay que buscarle un bajadero a esto porque solamente en Metales Andianos hay 200, pero la semana que viene vamos a entrevistar a más empresas para que ustedes vean la cantidad de padres de familia que irían a la calle en casos de que esa compañía cerrara. Yo entiendo como periodista, como comunicador y como gente de opinión en el país de que hay que buscarle la puerta, reglas, normas, traer compañías internacionales. Usted va a hacer esto, 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 no lo cumple con el acerrado, punto. Eso es. Vamos a los diseños. Bueno, en mi opinión, eso es factible. Se puede, pueblo, porque una compañía que no contamine el río sí puede estar, dice él, sí puede ser. Entonces, vamos a pedirle al ministro de Medio Ambiente que sí que se sienten en la mesa del diálogo porque todo el mundo necesita alimentar a su familia. Dicen, también dicen, también dicen, el gobierno debe desalojar a esa gente en la primera del río Sama, que vacíen a los bandolos de la sursa. Dicen, hay que desalojarlo para que el río se contaminara. ¿Un plan de limpieza? No solamente la empresa. Claro que sí, esperamos la pronta solución de todo este problema. Dicen, y el director del CEA, José Joaquín Domínguez, dice que el CEA no tiene nada que ver, desvincula totalmente la institución del problema que pasó en San Pedro de Macorís, lamentablemente, donde murieron dos comunicadores y está herida una secretaria. Ellos dicen que le devolvieron ese dinero a esa persona llamada José Luis Rodríguez, que también está muerto. Que también, sí, son tres personas. Dicen que ellos le entregaron el dinero, fueron como 119 mil pesos que le entregó y que luego eso lo devolvieron porque ya el terreno pertenecía a otra persona. Y él desvincula, dice que por eso no fue que ellos lo mataron. Quiere decir que como que entre ellos habría otro problema que no es que... Bueno, se presume también como que ellos le habían ofertado, le habían ofrecido 200 mil pesos por todo a él y que él se rehusó y por eso pasó lo que pasó. Se habla de que fue el inicial, o sea, que le devolvieron el inicial que él dio y las cuotas que él pagó durante tanto y cuantos años no se le devolvieron. O sea, que hay ganas de mancuta. Ahora, lo que el presidente hizo, yo lo veo bien. Cuántos tiros fueron destituidos. Destituir al director del CEA hasta que esto se aclare. Yo lo veo bien con el presidente. Ahí no me digan una buena medida. Oiga bien, señor presidente, usted ve este programa y lo ve mi comadre, su esposa, ¿no? Que la quiero muchísimo. Usted sabe que nosotros somos personas muy llegadas a usted y le decimos las cosas como son. Está caliente, está caliente, el clima está caliente. Ahora mismo la matata, como dice, de un pueblo popular en su gobierno. Trate de enfriarla dando ejemplo. Sí. Perdón, el país también quiere saber si fue un solo tiro, porque se presume que se suicidó al haberse acorralado por todos los policías. Pero esos tiros los vamos a dejar con la policía. Claro, que explique para sí, para uno. Vamos a hacer mismo su conjuntura, porque el mundo nos va a poner un tiro. Los tiros dicen, entonces no es suicidio. Ahora, otras cosas dicen, el AME que mataron llegando a su casa junto a la otra amiga, a su compañera. Sí, lamentable. Como lo asesinaron milmente. Sí, es muy lamentable que mataron a ese joven para atracarlo, le quitaron su arma de reglamento y a la chica también la golpearon. O sea, que ni la autoridad aquí está segura. Lamentable el caso. Nada, seguir para adelante y que, además de nosotros los ciudadanos que nos tenemos que cuidar, también la policía también se tiene que cuidar. Una de las cosas que yo vi mal fue la del diputado que manda a la población a armarse hasta los tiempos. Oye, él dice, todo el mundo compre pistola y todo el mundo se arma hasta los tiempos. Bueno, ya veo la guerra. De ser un diputado de la oposición que quiere alborotar y pescar. Y por qué mejor no decir a todo el mundo que voten las armas y desarmémonos todos, desarmémonos los ladrones, primero los ladrones. Los ladrones. Primero los ladrones. Ellos la compran de contrabando y no hay cómo desarmarlo a ellos. Este es el problema. O se la quita, o se la presta. Lo que sucede es que los legisladores tienen permisos oficiales para usar al ladrón. Dicen que el que no está muy contento, discúlpame, Sammy, el que no está muy contento es Hubiere, con la ley de tránsito. Él dice que esa ley de tránsito es una discriminación a los choferes y que la ley ve en cada chofer un delincuente. Porque dice en un artículo, por ejemplo, la ley de tránsito que aquella persona que tenga algo de delito atrás no puede ser chofer. ¿Fichas? No, si tiene ficha no puede ser chofer. Entonces Hubiere dice que no, que eso no puede ser posible. Porque si una persona cometió un delito en el pasado y ya quiere reivindicar si se ve una persona buena y trabajar, entonces no tiene derecho a trabajar. Entonces es una de las leyes de tránsito. Lo que han picado los choferes es que solamente se van a montar tres personas atrás y una larga. Solamente van a trabajar ocho horas. En el caso de los cargos. Van a tener seguro social. Pero bien eso es la jugadora. La guagua dice lo que me gusta es que la guagua, el que se cruce en rojo, le van a poner hasta cinco o seis salarios mínimos. Y ya se cruzan en rojo demasiado la frecuencia. Y mira, hablando de guaguas, ahí hubo una guagua que atropelló y mató a una pareja de españoles específicamente cruzando la embajada de España en la independencia. Ese guaguero que tiene más de cinco dichas mató, atropelló a esa pareja. El hombre no murió. Quien murió fue la señora. La señora. Sí, lamentablemente. Hay algo que no quiero que se me quede tampoco. No, mamá. Y es que a la hoy soy ya le quitaron el asunto de las escuelas, dicen la construcción de las escuelas. Pasaron al Ministerio de Obras Públicas. Ahora va a ser algo más serio porque recuerda, dicen, el asunto de la hoy soy con el arquitecto que murió. Eso también era algo que estaba pasando un poco con el CEA, dicen. Me gustó. Terminamos por la China, por la última condición. Bueno, sí. Y los estudiantes de la guagua, dicen, están revolteados. No, 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 no. Que van a hacer una marcha. No, no, no. Hoy, hoy. Hoy va a hacer la marcha, si no. No, me acaban de decir ya. Ya. Ya llegaron a un acuerdo y en lunes hay clases. Ah, ya. Se resolvió que bien entonces porque mi amiga ahorita me estaba testeando que iban a hacer la marcha. No, no, no. Llegaron a un acuerdo y ya hay clases en lunes. Ay, claro, qué bueno. Arranquen el lunes para la guagua. ¡Qué bueno! 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 Mis amigos que estamos presentes en la actividad que Plaza Central realiza en cada mes importante, específicamente en el mes de febrero, el amor y la amistad. Usted puede venir a Plaza Central y comprar ese regalo especial, aparte de poder disfrutar de música en vivo. En este momento vamos a ver las actividades que tiene Plaza Central en este momento para dar a conocer las actividades que está haciendo. Cada dieta tiene especiales ahora en San Valentín. Para usted venirme en este momento también puede venir a este lugar y disfrutar de una música en vivo, donde usted verá a continuación el grupo que está animando aquí en Plaza Central con motivo del día de San Valentín, que es el 14 de la semana completa. O sea, puede caer martes, donde viene, martes, miércoles, jueves, viernes, para celebrar completo hasta el fin de semana el día de San Valentín, porque en San Domingo la semana entera es para San Valentín. Nos encontramos con la doctora Sandra Medina, por la parte del equipo de las actividades que siempre se hacen aquí en Plaza Central, la Plaza Lídera de la República Dominicana. Estamos celebrando el día de San Valentín con ofertas en todas las tiendas, en Plaza Central y también actividades en vivo. Usted puede venir con su pareja. Doctora Sandra, ¿qué tenemos aquí para las personas que vienen con su pareja a hacer las compras y a pasarlo bien en Plaza Central? Bueno, el día de hoy tenemos, además de, como usted dice, de todas las ofertas, tenemos un concierto de saxo, a dos saxos. Y el sábado pasado, también un concierto, mañana 14, todo muy romántico, un concierto a dos violines. Así que los invitamos, porque además de que vamos a tener todas las ofertas, también vamos a estar románticos a violines. Así que los esperamos y aquí en Plaza Central, siempre común, con una oportunidad que brindarles. ¡Feliz día de San Valentín! Y lo más importante es que todas las tiendas estarán con los especiales hasta el domingo. O sea, que aunque sea el martes día de San Valentín, te puede venir el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y verás las mismas ofertas para darle chance a las personas que puedan, ¿no? Lógicamente compartir este fin de semana también con su pareja. Compre su regalo aquí y lo guarde y lo comparte que es el fin de semana. Si no ve a la pareja, ¿no? En el transcurso de la semana, lo compre aquí en Plaza Central. No entiende la grande oferta y le guste y lo comparte que es el fin de semana. El día de San Valentín es la semana completa. Así que aproveche y venga aquí a Plaza Central, la plaza que tiene las verdaderas ofertas. Gracias. 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 Mis amigos seguimos con esta producción. aquí en sus hogares con este programa. Tanto la gente que nos sigue en Claro, en Aster, en Tricón y los 180 cables a nivel nacional. También los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Los Nuestros Cóndices. Oiga bien, vamos a hacer un concurso también a las personas que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Los Nuestros Cóndices y vamos a regalar premios. Atención, ya la semana que viene, vamos a hacer los premios que vamos a ganar a las personas que entren a nuestro canal de YouTube para ver los programas de cada semana. Y vamos ahora, señores, a la farándula con el comentarista. ¡Pleary Potter! ¡Sí! ¡Qué haces! ¡Todo bien! Dice, antes de entrar de lleno al mundo de la farándula, yo quiero darle la mención a mi amigo y mi hermano Chico Esbolseta. ¡Eh! Chico duro. De quien yo he visto. Chico duro. Chico duro. Chico duro. Tú lo puedes llamar al 829-924-98. Chico Esbolseta. 829-994-9338. Llame y haga su pedido para que esté al último ¡Uy mi mai! de la moda. Chico Esbolseta. Chico Esbolseta. No, y lo más importante es que si usted está, por ejemplo, en cualquier lugar y la ropa se le moja o le pone pinta labios, llama usted a Chico de una vez y le resuelve la camisa, le lleva la camisa del mismo color. Del mismo color. Y la mujer no se la cuenta. No, está más que decirle, mira, tú le llamas a Kevin, mira, la camisa que yo tengo blanca y tiene pinta labios, tráeme una, ahí va. Ahí va Chico. Sí, vamos. Dicen, el mundo de la farándula. Ok. Kianurri. Dice que está muy viejo para tener hijos. Kianurri. Ese es el ador de Maestri. Mientras que a Malantып no le importa estar viejo o que le digan viejo para la jovencita que tiene ahora, que tiene 21 años. Pero a quien no le importó ese asunto, dice Fezacroarte, que nominó tres antitas viejos a Revelación del Año. Está como Revelación del Año el Alfa y el Alfa tiene más de 5 años en contacto. en el ambiente artístico, ¿cómo ponen un tipo así como revelación del año? El alfa revelación del año. ¿Está nominado? No puede ser, no puede ser porque realmente el alfa ya tiene un tiempo. No, 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 perdón, el alfa no. El alfa no puede ser. Pero también ¿quién está? Es del mismo nivel del alfa que este muchachito. Estaba con el grupo. No, guau, se me fue el nombre del morenito. Guau, ¿cómo que se llama este muchacho que tengo que... No, 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 no. Bueno, bueno. El morenito que canta, eh... ¿Qué dijo cantante? Guau. Darru, la cantante también nominada como revelación del año, que es una vieja en el ambiente artístico. Pero también está el grupo que está el hijo de Kenny Grullón, que se separaron y está solo en la obra. También fue nominado. Que tiene el dúo con el mayor, que menciona a Carolina, que tiene... ¡musicólogo en libro, señores! Nominado como revelación del año. ¿Usted cree que es lo posible? Sí, no puede ser, porque el musicólogo tiene... ¡musicólogo en libro! El musicólogo tiene como cinco años ya. Más de cinco años tiene una palestra musical y que le revelación. ¿Y qué es esto, dice? Pero yo entiendo. Pero ya, vamos a olvidar esa vaina. Acroarte y la macoma. La macoma. La macoma acá. Vamos a pasar a otra información ya hablando de eso, dice. Dice, yo tengo un video ahí donde Alan Tancher, que es uno de los presentadores de Defierta América, habla de uno maltrato físico que le dio su papá. Me gustaría ver algo de eso, para que yo no piense hacer unos comentarios. Vamos a ver, vamos a ver. Y thank you. Y thank you. Nelson, dígame el video de Alan Tancher. La gente puede ver Alan ahí diciendo que su padre lo maltrató físicamente, que le dio, qué sé yo, cuántas velas, que se quitaba la correa. Las velas no. Tíramelo, Nelson. Porque las velas esas dos domingos son, son, son famosas. Ahí es que yo quiero llegar, dice. Me avisa cuando tenga el video en Q. Me avisa. Exacto. Cuando tenga el video en Q. Mira, ahí está. Vamos a ver. Pásame el video allá también, Sandra, aunque pase alguna cosa. Es muy fácil golpear, para mi papá era muy fácil golpear a mí y a mi hermano mayor. Y la verdad es que al día de hoy amó con toda mi pasión y lo creo que mi papá nos pidió disculpas y hemos hablado de este tema miles de veces y creo que no. Pero te afectó. Sí, claro que te afectó. Y ahí es donde viene la pregunta porque le puede pasar a cualquiera. Y aseguro que tu papá no lo hizo por lastimarte. Él lo hizo pensando que era lo mejor para ti. Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto cruzo la línea como padre en disciplinar a mi hijo y convertirme en un abusador? Yo lo único que hice fue dar mi punto de vista. Sí lo viví y yo siento que cuando ya alguien llega al abuso con un cinturón es porque ya pasó antes por otra situación. No es la primera vez que sucede. Y eso es lo que me preocupa. Claro, pero lo importante aquí es aclarar que todo esto está en proceso de investigación. Claro, pero por lo que se sabe esto es fácil y se lo mandó al niño. Entiendo a ti perfectamente y le entiendo a ustedes como madres y se los juro por Dios que le entiendo que era nada más maravilloso que la relación entre una madre y una hija o un hijo. Pero cuando ves a un hijo de esa manera pues la verdad es que no, no, no puedes porque esto sí se transmite. Esto sí se transmite. Claro, es una de las fotos que se transmite porque mi abuelo le pegaba a mi papá. El otro día mi papá nos pegaba a nosotros. Y eso es lo que hay que parar a la cadena de abuso. Entonces yo lo que te estoy diciendo es eso, que si es algo que si ya ves a un niño de esa manera pues si yo no estoy de acuerdo por unas que seas mamá y perdón que se lo diga el otro día el niño sí está siendo lastimado porque lo vuelvo a repetir. Ya cuando llegas con un cinturón mi papá cuando llegó con el cinturón es porque ya nos había dado otras tantas veces sin cinturón. Estamos hablando de que sacamos. El otro día nos vimos en un segmento de Tierra América que éramos al servicio. Ahí sí lo que él dijo en el video eso está mal. Lo que él acaba de decir ahora o sea cuando nos daba con el cinturón era porque ya no había dado unas tantas veces sin el cinturón. Eso es maltrato físico. Claro que sí. Pero que un padre de una manera bien acotejadista agarre un cinturón y le tope a un niño por algo mal hecho. Eso no es maltrato físico. Eso no es maltrato físico. Hay padres que amagan incluso que van a dar una pela. Yo por ejemplo cojo la correa y amago a los hijos míos y yo nunca le he pegado. Solamente la sugestión de que te va a dar una pela ya tiene ello para estar ya en presión. Ahora mismo ya las perras se usan. Lo que se usa es le quitan el iPhone le quitan el internet se castigan y es mucho peor un castigo que una pela. No, no, dicen que duran más y los castigos son simples los castigos son simples tú le dices a un niño mira no puedes salir de la habitación por media hora y se siente mal ya porque automáticamente su cerebro le dice que ya está de castigo. Sí. ¿Me entiendes? No es necesario pegarle. No hay que pegarle ya. No es necesario pegarle. Le quita el ple le quita lo que sea. Antes lo ponía en un guayo en pantaloncillo lo hincaban o sea ya eso es maltrato físico. Ya eso es maltrato físico. Ya un castigo físico. Ya un castigo físico. Y hablando de castigo dicen a quien no han dejado de castigar y a que del castillo. Ok. Sí, no puede se supone que ella ya podría ir a México pero ya no. Pero que ella dijo que no tenía nada que ver con el chavo. Ah, es el problema porque ahora el Ministerio de Hacienda de México está haciendo una investigación si ella recibió o no algún dinero del chavo o si los recibió tras un agente del chavo para disfrazar la cosa. Pero sigue el problema. Ahora el problema pica y se tiende. Se supone que ella sí puede ir a México pero ya no puede por este nuevo problema que presenta ahora que el Ministerio de Hacienda mexicano está investigando. Bueno, señores que a Kei le ha salido caro esa amistad con el chavo o no amistad. Se supone que ellos no eran amigos. Lo que se entiende es que como ella era una famosa él tenía cierta admiración por ella y la invitó para el asunto de la película. La reina del cartel. Exactamente. Y ahí fue que ahí fue que tuvo el delicio. Pero de parte de Kei del Castillo se supone que no es que son amigos. Así es. Bueno, ¿qué? Dios mío, no creo que ya diga que nos vamos. Casi, casi. Bueno, pues entonces dicen, hacerlo rapidito. Señores, dicen que Luis Miguel está en mala y que va a coger un préstamo para pagarle al potrillo. Eso es increíble. No creo yo. Eso es increíble. Yo no creo esa vaina. No, no. Que un amigo de Luis Miguel le va a prestar el dinero para pagarle la indemnización que le hizo al potrillo. Pero yo quiero que por favor dicen, hay un video de Don Miguel. Vamos a ver. Hay tiempo. Póngelo por favor Nelson. Después de los 12 segundos. ¿De los 12 segundos qué? De los 12 segundos. Para que se vea. Para que se vea Don Miguel. Don Miguel, ahí viene. Pídemelo, pídemelo por favor, Nelson. ¿Por qué? Don Miguel. Ok, ahí se ve. Ahí se ve. Súbemelo por favor, damele valor. Sí, te amo. Lo que pasa es que los tigres quieren den palomas, quieren den tigres, o sea, bueno, vamos a estar casando los botillos y usted conoce el tipo que es un artista y el del medio. Por lo que ya me está ahí con tu fresco. Por eso no la raya. Él me ha tirado pila, me ha tirado pila. Si usted cree, yo le subo, yo le subo los mensajes que él me ha tirado pila, no me excusa y vaina. Porque eso no me flow. Pero me ha mandado otro número ahí para que le tire, que lo disculpe, que vaina, que lo otro, que eso lo maneja de que otra persona, que eso no es él, que lo maneja y bajando el teléfono para estar enamorando mujer a él por privado en serio en el domingo. El tiempo es corto. Hoy es lo que pasa de decir que José Reyes, el pelotero de Grande Liga, le mandó un hola a la mujer de Don Miguel. Don Miguel. Y Don Miguel lo vio este asunto y ahora está aquí yao por un hola. Por un hola. Por un hola, Don Miguel, pero yo quiero que tú me digas. Un pelotero con 100 millones de dólares si por un hola que le manden a tu mujer tú estás celoso. Es que tú crees que José Reyes es el marido de tu mujer. ¿Eh? ¿Qué pasa, Don Miguel? El marido de tu mujer. Si no vas a pelear entonces empieza a resolver esa mujer es tuya. También es mía. Mira, José Reyes. Otro por un hola. El palomo, el palomo realmente aquí viene siendo con Miguel, lo dicen. Digo que él es un tiguerón. ¿Cómo que tiguerón? ¿Con un hola? No, no, no. Vamos a tu patatú. ¡Méjate esa mujer! ¡Para siempre! Para siempre! Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!